qué tal amigos de directo al grano nos encontramos aquí afuera nuevamente el hospital bicentenario y nos encontramos con gustavo pacheco toda una institución una persona pues que le ha dado tanto al país en el mundo de la música y que también estuvo recordemos hace algunas semanas atrás con el COVID en terapia intensiva pero aquí lo tenemos nuevamente a gustavo luego de saludarte a nombre de todos los amigos que están viendo directo al grano que te trae por aquí estoy acompañando a jesús fichamba jesús había tenido una recaída se había mejorado y la semana pasada empezó a empeorar ya COVID COVID por el COVID sí ya me dijo el día lunes que estoy mal me dice y hoy día me llamó la hija María José y me dijo mi papi está mal y efectivamente ya está aquí adentro les hicieron los primeros exámenes y tienen tumbados todos los pulmones por la parte baja están encharcados necesitan aspirarlos y estamos buscando cómo se le puede buscar un hospital que tenga todos los elementos en caso de ser entubado amigos a lo mío que se habla según el directo al grano gustavo pacheco gustavo estuvo una situación muy parecida muy crítica gustavo no recuerda qué tiempo estuviste estuve una semana entubado de ahí me pasaron desde la ambiente encima otra semana cuidados entre medios de y otra semana más a estado normal casi un mes estuve en el hospital uno de los que pudo vencer este esta situación tan grave tan difícil que atravesar por el COVID lo vencí porque yo estaba seguro que iba a salir de eso yo nunca me me preocupé nunca me asusté no me interesé estaba tranquilo porque yo sabía que está en manos de Dios o sea muy muy tranquilo he pasado en el hospital en paz si moría no importaba porque yo estaba en paz claro por los familiares sí pero yo estaba en paz y lo pude vencer y Jesús también lo va a vencer Jesús fichamba para los amigos que desconocen quién es a la nueva generación que desconocen quién es Jesús fichamba Jesús fichamba nos representó con mucho orgullo y qué bien que nos representó en el festival o ti capítulo españa me parece así cuando se presentó con la india la santamaría la pinta composición mea y yo escribí la música escribir los arreglos e hice la dirección del tema en en sevilla así es uno de los grandes temas que dieron la vuelta al mundo y que obviamente en la voz de Jesús fichamba y la composición de gustavo pacheco uno de los grandes de ecuador uno de los grandes compositores ecuatorianos que ahora está preocupado por Jesús fichamba no sabemos yo quiero que todo todo salga bien con eso bueno acabo de ver y sentir el dolor que mi hija sintió con su mamá porque cuando la doctora salió y habló con las hijas de Jesús se cayeron en lágrimas no podían hablar cuando le dijeron que papita estaba mal lo mismo sucedió conmigo cuando la doctora le hice a mi hija y a su mamá lo que yo tenía entonces igual se cayeron recién acabo de ver el dolor de los familiares como como sufre muy muy este es un asunto demasiado fuerte amigos por eso la prevención siempre estará presente y esto del cobi también ha perjudicado al artista ecuatoriano los artistas en el mundo pero el ecuatoriano ha sentido también la no presentación en escenarios ha sido muy duro esto por supuesto el área turística se cayó en todo el mundo a los artistas todos los locales los festivales los clientes en cartonización municipales los locales para show privados abiertos todos cerrados nosotros llevamos un año dos meses sin trabajar pero qué más podemos hacer si nos preocupamos no es peor si nos estresamos es peor aquí lo importante es según yo de que con esto el cobi nos damos cuenta que familiares tenemos a nuestro alrededor que amigos tenemos a nuestro alrededor y ahí te das cuenta quién es quién y puedes separar y diferenciar las cosas lo que antes no sabías tú pensabas que tus amigos que siempre estaban presentes el momento de la y no y las familias también tú pensabas que este pero no así es hubiera dejado de cubierto muchas cosas así es amigo así abrimos nosotros directo grano con gustavo pacheco uno de los grandes la música ecuatoriana jesús fichamba que en este momento está en cuidado intensivo aquí en el hospital bicentenario y lamentaron mucho lo que le está pasando a jesús y a mucha gente con respecto a esta situación que lamentablemente está cobrando cada vez más víctimas nosotros hacemos vamos vamos con nuestra compañera katy prieto estudios centrales en este momento tiene información desde los estudios adelante de qué tal jose muy buenas tardes y ecuador exportará 60 mil toneladas de arroz a colombia hasta junio en diciembre se espera llegar a 99 mil toneladas más adelante les tendremos todos los detalles bien amigos continuamos aquí en directo al grano estamos desde el hospital bicentenario de guayaquil la gente sigue llegando acá al hospital bicentenario una de las personas más conocidas que en este momento están dentro del hospital es el cantante jesús fichamba jesús fichamba en este momento aquí gustavo pacheco ya hace un momento no hablaba de las condiciones no sé si hay alguna novedad de última hora porque él ingresó a su momento eso cómo está el asunto de perdón gustavo cómo está el asunto de jesús bueno ya le acaban de traer la mascarilla de reservorio y se está buscando camas está buscando para jesús sí sí en todas partes están saturados los hospitales en este momento está todo full está en este momento esperando para ver si lo trasladan a otro lado justamente pero eso a nivel nacional ellos tienen su sistema entonces a medida que se van desocupando camas va ingresando otro entonces estamos tratando ahorita de ver cómo lo ingresamos en la lista está recibiendo los primeros atenciones exactamente en ese tanto preocupante lo de jesús fichamba gracias gustavo gustavo está muy pendiente de lo que de lo que pueda pasar con jesús fichamba acompañándolo a este gran cantante nacional y mientras nosotros también vemos acá personas que están también viniendo al hospital bicentenario a visitar la familia va a ser entrando a mi hijo que está ahorita estoy esperando los resultados de que le salen hijo que a ti 22 años mire que los jóvenes están siendo afectados hay que tener mucho cuidado por favor jóvenes cuídense mucho la juventud está haciendo más afectada en este momento con esto si de ahí bastante jóvenes con esa bacteria que está que nos mata bastante ahorita es una tristeza muy grande es algo muy doloroso para todos para que donde a mí recién que de morir de coche de coche para su hijo ahora mismo está aquí que dejo la que sea no sea nada grande con síntomas síntomas diarrea vómito esa vaina tono dentro de cabeza ya lo que ya están entendiendo que se iba a hacer con fe esto ojalá que todo salga bien para el caballero que está preocupado por su hijo y tratando acá la unidad médica de radio x digital sigue trabajando lo que es el municipio que tiene esta unidad médica para comprobar que es sobre todo el asunto de los pulmones la policía trajo hace un momento hace un momento un caballero entendemos que está cumpliendo ustedes con las disposiciones legales así es estamos realizando la prueba de un ciudadano que ha sido detenido con boleto de captura no es manutencia no boleto de captura es por delito penal ok ahorita obviamente este es un protocolo que deben seguir un protocolo que hay que seguir los sistemas de seguridad la respectiva prueba de coche para trasladarlo ya a dejar en la zona de la justicia exactamente una persona tiene coche está en el patrullero dentro del patrullero y ustedes toman inmediatamente alguna reacción también hacerse alguna prueba al ver que sale positivo a la persona que dentro del paciente obviamente nosotros siempre estamos con las medidas de seguridad con mascarilla con alcohol antibacterial y todo esto y al ser una persona detectada con síntomas de tener cobi y igual inmediatamente nosotros nos realizamos las pruebas y si nos sale positivo ya tomamos las acciones de ponernos en reposo para no seguir contagiando a las demás personas a los compañeros de trabajo yo también estoy preocupado ahorita porque hace dos días perdí el olfato no sé de la noche a la mañana perdí el olfato y perdí el gusto de la comida no siente el sabor apenas siente el sabor pero ya el olfato ya no lo vuelo sí toma fiebre gris no tengo nada solamente el olfato que lo he perdido por eso estoy asustado y me quiero venir que me haga la prueba a ver qué pasa pero usted se hizo algún tipo de prueba alguna situación no no me he hecho absolutamente nada porque no he tenido nada recién que tengo como tres días que perdí el olfato anteriormente no le había dado nada de cobi nada no 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 nunca no me ha dado nada se va por por precaución yo me quiero me quiero ser porque estoy asustado perdí el olfato dice que no dicen que es un síntoma esto no estoy con esto solamente con mi esposa no más ella no tiene síntoma no ella no yo soy el único que dime en qué momento se da cuenta el momento que está saboreando me di cuenta en el momento que unos tipos estaban fumando cigarrillos y yo soy alérgico al humo al cigarrillo uno le molesta uno entonces ya no lo percibí ya no lo percibí que lo que está pasando estaba cerca usted y no le después me eché un poquito de perfume que me para comprobar para comprobar y tampoco no lo vuelo nada entonces algo me está pasando a mí en el olfato y en el gusto en el gusto apenita siento todavía la comida pero ya no como uno siente con sabor con alegría exactamente sí y no estoy estoy bien preocupado ahorita por eso me mandaron por acá para el bicentenario para que me haga una prueba a ver qué pasa que todo salga bien gracias o sea igualmente que dios te bendiga qué le parece lo de jesús estoy sorprendido yo porque he visto personas muy sanas que amigos míos incluso que yo también soy diabético yo soy diabético también yo tengo 69 años tengo y tengo miedo yo la mano del señor que a otra era el dueño de la vida gracias por todo se ha dado que dios me lo bendiga la verdad amigos eso es lo que está sucediendo aquí en el hospital bicentenario nuestro compatriota nuestro amigo jesús y chamba aquí ha ingresado para pelear por su vida ojalá que le vaya lo mejor nuestra solidaridad para con la familia de jesús y la verdad que como ecuatorianos estamos muy preocupados a la que pueda salir bien jesús de esta situación vamos con nuestra con nuestra compañera katy prieto a estudios centrales nuevamente katy usted tiene la palabra adelante muchas gracias jose y ya lo habíamos mencionado ecuador exportará 60 mil toneladas de arroz a colombia esto hasta el mes de junio y en el mes de diciembre se espera llegar a 99 mil toneladas directo al grano con el siguiente informe hasta junio próximo ecuador exportará 60 mil toneladas de arroz a colombia informó el ministerio de agricultura y ganadería se trata de la primera de dos etapas con la que hasta fin de año se prevén exportar un total de 99 mil toneladas de arroz al país vecino como parte del memorando de entendimiento que mantienen ambas naciones para cupos anuales la segunda etapa iniciará en noviembre próximo esta exportación llega a pocos días de que se inicia la cosecha de verano y permitirá mantener la estabilidad en el precio de la gramínea un importante beneficio económico para los productores sostuvo el mar que explicó que la evacuación de excedentes de arroz vía exportaciones es uno de los pilares de la estrategia para este sector ecuador ha mantenido un crecimiento sostenido en las exportaciones en los últimos años al pasar de 27 mil 94 toneladas en 2019 a 42 mil 402 en 2020 por otro lado el acuerdo comercial con la unión europea ha permitido un cupo de exportación de 5 mil toneladas para este producto a los países de esa comunidad las principales provincias productoras son guayas y los ríos además el mac y el ministerio de producción comercio exterior inversiones y pesca trabajan en el acceso a otros países como méxico aunque en menor proporción otros destinos para el arroz ecuatoriano son eeuu españa e italia más adelante aquí en directo al grano no se pierda más adelante jesús fichamba el popular cantante